ah 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 es una gata me la quita ah 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 sa gitna ng labanan magkakasama pa rin natin ang ating tunay na kaibigan Kuya Sando Adventure Enjoy So ngayon si Porte Baro So kailangan yung alas na marakas na So kailangan yung alas na So kailangan yung alas na namin umalis na Pauy na kami na Kung may umara mas talad mamarihin namin So malapit ng gabi yun Kailangan muna namin umalis muna kailangan yung alas na So kailangan yung alas na So yung langitamu ya Eso que le hagan a mi propia presencia de la otra posa, a la escamilita no ¡Vamos! 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 ¡Aquí le caqué a la derecha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡B¿AYA! ¡Ajá! 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 ¡Escolta! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Qué tal! ¡Que te acusas con el helicóptero! ¡Suscríbete al canal! bien está como una cosa creta que se mueve cada vez se puso la naran son los dos son los que no se muevo 新�ios son los quebran los cuenos son los c período con los sospitales solos nos matamos ¿Qué te vas a escribir de atrás? No, si me apoyan, la otra gente basa en la escritura ¿Qué te va? No, no se estáis aquí Entonces está bien ver con ellos ¿Por qué se miras un awe? No, no se lo puede ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah ok. andan según la policía. Andan según la policía y le costan decortar. Aún ya les murió. Seguimos usandole los almacenos.... ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Vaya! 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 ¡Aca, la cuera! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Suporte para arriba! ¡Vaya! ¡Ene! y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!